Hasta el martes 24 de octubre se encuentra abierto el plazo de inscripción para aquellas personas residentes en el municipio de Agüímez que quieran asistir al acto del Día del Vecino y Vecina que este año se celebra el 28 de octubre en el área recreativa de Santa Cristina. Las inscripciones con una cuota de 3 euros por persona se podrán realizar en las asociaciones y colectivos del municipio. Las plazas son limitadas. Para más información pueden dirigirse a las casas de la cultura, locales sociales y a la oficina municipal del cruce de Arinaga. El acto organizado por la Consejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Agüímez empezará a las 8 y media de la mañana del sábado 28 de octubre con salida desde los diferentes barrios. Los vecinos y vecinas de nuestro municipio que participen en esta actividad podrán disfrutar de castillos hinchables, verbena, paella y talleres con la música de las parrandas del municipio entre otras muchas actividades. A lo largo de todos los años que se lleva realizando el Día del Vecino y de la Vecina se ha convertido en un día de encuentro tanto para las personas originarias de Agüímez como para aquellas que han elegido el municipio como lugar de residencia.